La vida Pero ayer, cuando tú estabas bien, no había quien agritara, que bueno es Nicolás Ponte en pie, y aprende bien, y luego si te procuran, cantar está así Mango, mango, mango pa' ti, pa' ti, que yo prefiero vivir la vida, a nadie le pido, a nadie le doy Mango, mango, mango pa' ti, pa' ti, si tú no tienes dinero, seguro no tienes amigos, bongo Mango, mango, mango pa' ti, pa' ti, que cosas tiene la vida, la vida tiene sus cosas, tú ves Mango, mango, mango pa' ti, pa' ti, yo no tengo padre, yo no tengo madre, yo no tengo a nadie que me quiera a mí Mango, mango, mango pa' ti, pa' ti, mango pa' ti Mango, mango, mango pa' ti, que cosas tiene la vida, la vida, la vida Que cosas tiene la vida, la vida, la vida Que cosas tiene la vida, la vida, la vida Que cosas tiene la vida, la vida, la vida Que cosas tiene la vida, la vida, la vida Que cosas tiene la vida, la vida Que cosas tiene la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida Que cosas tiene la vida, 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 la vida Pango, pango, pango pa' ti, pa' ti Que yo prefiero vivir la vida A nadie le pido, a nadie le doy Pango, pango, pango pa' ti, pa' ti Si tú no tienes dinero, seguro no tiene amigo don don Pango, pango, pango pa' ti, pa' ti Que cosas tiene la vida, la vida tiene sus cosas, tú ves Pango, pango, pango pa' ti, pa' ti Yo no tengo padre, yo no tengo madre Yo no tengo a nadie que me quiera a mí Pango, pango, pango pa' ti, pa' ti, pango pa' ti Pango, pango, pango pa' ti, pa' ti Pango, pango pa' ti, pa' ti, pa' ti Pango, pango pa' ti, pa' ti